No hay dudas, el caso Moncloa está al descubierto. Como dijo un diputado del PP hace unos días, no solo hay un caso Begoña Gómez, sino que Sánchez también está en el centro de la controversia. El caso Moncloa está tomando forma y un informe filtrado por la UCO desvela información clave que apunta directamente al presidente. Según el informe, Sánchez tenía conocimiento del viaje de Delsi Rodríguez a España y no solo eso, lo autorizó tras un WhatsApp con Ábalos. En ese encuentro, Aldama negoció la compra de lingotes de oro con Delsi Rodríguez. ¿A alguien le queda alguna duda de que la corrupción rodea cada paso de Sánchez? A Isabel Díaz Ayuso, desde luego que no. Y en esta intervención, en un acto que interrumpe expresamente, no deja pie con cabeza de todas las fechorías de Pedro Sánchez. ¿Crees que Sánchez debería dimitir o mejor esperar hasta ser condenado? Déjame tu opinión. Es un verdadero honor participar en este homenaje a Miguel Ángel Belloso, organizado por la Fundación Civismo. Miguel Ángel era un gran periodista que nos ha dejado a los 61 años muy pronto, provocando un gran vacío a sus familiares, amigos y a todos aquellos que seguíamos su trabajo desde distintos medios. Era un hombre de principios, de valores liberales, comprometido con España y su libertad. Sus artículos y opiniones no daban lugar a dudas, y eso me gustaba. Sus informaciones se tejían sobre hechos y datos contrastados, y eso me gustaba mucho. Era una roca en la defensa de todo en lo que creía, y eso ya sí que me gustaba muchísimo más. Y es una pena que en ocasiones muera gente a la que no hemos tenido la oportunidad de confesarles lo bueno que se piensa de ella. Porque le diría que su vocación por la actualidad política y la economía se apreciaban a diario, y que reconocíamos su trabajo por ser tan sensato, pragmático y dirigido a una sociedad a la que trataba como adulta. Y también me hubiera gustado decirle que su rigor y seriedad como contertulio, como columnista, además le define como uno de los grandes del periodismo económico en nuestro país. Recordando su participación en la radio, pura efervescencia y motor de momentazos del directo, siempre con elegancia y con respeto, hoy nos viene también a la memoria la linterna de Cope y Juan Pablo Colmenarejo, un hombre encantador, bueno, al que también se le echa mucho de menos. Por su parte, Miguel Ángel era conocido en el mundo del periodismo como el chico de derechas, como él mismo se definía. Amaba el orden espontáneo propio de la sociedad cuando ésta camina libre y sin ataduras. Era un hombre orgulloso de su tierra, de sus paisanos, gentes que saben que en esta vida el esfuerzo y el trabajo duro son el camino para salir adelante. Y por eso son el claro exponente de la España generosa, abierta y libre que levanta cada día su país con tesón. Miguel Ángel dedicó la mayor parte de su trayectoria profesional al Grupo Recoletos. Entró en 1986 como becario de Expansión hasta convertirse en su director en 1999 con 36 años. Ejercido hasta 2002, donde sorprendió con exclusivas tan sonadas como la fusión del BBVA y Argentaria. Destacaban también sus informaciones sobre la crisis de 2008 al Frente de Actualidad Económica, que también dirigió durante 13 años. Además, pasó por otros medios de comunicación especializados y organismos relevantes. Por ejemplo, fue vocal del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. En su última columna de OK Diario dijo La relación del gobierno progresista de Pedro Sánchez con el mundo de los negocios, complicando hasta extremos inauditos su vida diaria, ha sido siempre lo más parecido a un calvario. Pues no había visto nada todavía. Se ha perdido la mejor parte. ¿Qué estaría diciendo hoy de lo que se está conociendo, de lo que sabemos en estas últimas horas sobre la corrupción que cerca al presidente, al gobierno y al Partido Socialista? Y como le gustaba que dirigiera las cosas como las veo, eso lo destacaba siempre de mí, voy a ser coherente. Hoy sabemos que Barrabés, Aldama, Coldo, Ábalos y su sobrina, Globalia, Begoña, Africa Center, Delsi, todos han formado y forman parte de una trama bañada con lingotes de oro, millones de euros sacados al extranjero y, según también se han dicho, bolsas con miles de euros entregadas en la sede del PSOE. Y que hay un número uno por encima de todos, que es Pedro Sánchez. Imagino que en su visita de hoy al Papa no le habrá dado tiempo a confesarse, porque tendría atascado el Vaticano desde aquí hasta el domingo. Y además que, si mentira es pecado, hacerlo en el Vaticano puntúa doble. Sánchez ha dicho en Roma que actuó inmediatamente cuando conoció el asunto de Ábalos, pero lo cierto es que ha tardado año y medio. Y ha dicho que actúa con contundencia al mínimo atisbo de corrupción, pero ya sabemos que la corrupción afecta a distintos departamentos de su gobierno, a la presidencia de las Cortes, contra quienes, por supuesto, no ha actuado. También ha dicho que colabora con la justicia, pero no quiso declarar nada ante el juez en el caso de Begoña, salvo mentir. Saben que muchas veces decimos lo de no dice la verdad ni al médico. No, no, no dijo la verdad ni al juez, ni al juez. Pero eso sí, se tomó cinco días románticos para ver cómo atacar a la prensa libre y a los jueces. Los socialistas y sus activistas, por supuesto, ya van saliendo, como siempre, a decir que los corruptos son todos los demás. Pero ni el pacto para sacar a los terroristas de la cárcel, ni el pacto con los independentistas de ultraderecha y de ultraizquierda le van a salvar de lo inevitable. Y es que Sánchez tiene que dimitir inmediatamente y que los ciudadanos digan en las urnas si quieren tapar la corrupción o quieren un país que recupere la normalidad. Ya sabemos, porque ahora ya está todo claro, por qué le estaba entregando a Bildu y a los independentistas todo. Y es porque sabía que este día iba a llegar y los quería tener maniatados. Lo quería tener todo atado y bien atado. Ni compromiso con la regeneración, como dice, ni transparencia. Simplemente el presidente intenta tapar una grandísima montaña de corrupción que le va a llevar a su dimisión. Y puedo aproximarme a lo que pensaría Miguel Ángel en estos momentos, aunque evidentemente no sé quién para decirlo. Y sea ciencia cierta, cómo defendía la verdad y cómo se sentiría profundamente abochornado por lo que se está conociendo y muy dolido por el daño que se está haciendo a España. Porque también recuerdo cómo peleaba por el periodismo libre y la economía como motores de crecimiento en una democracia sólida como la nuestra. Por eso también me pregunto qué estaría pensando en estos momentos. Y defendía que la propiedad, la prosperidad y el empleo son sinónimos de libertad. Y me resisto a pensar que el trabajo de periodistas como él, de tantos jueces, fiscales, funcionarios, empresarios, autónomos, los currantes de este país, se pierda por el sumidero a estas alturas. Como él defiendo los contrapesos y los límites al poder. Y como él defiendo la vida en libertad y sus pequeños placeres, ya sea en una pelea tertuliana, en una columna gamberra o en una buena mesa con los tuyos. Porque liberal significa ser generoso. Y esta vida merece la pena vivirse si es en libertad y dando lo mejor de nosotros mismos, sin guardarnos nada. Y apreciando los matices, los pequeños detalles y los grandes momentos, como siempre hizo Miguel Ángel Bellos. Queridos amigos, antes de terminar, solamente quiero dar las gracias nuevamente a Santiago Zatrustegui, a Vante, y también a Julio Pomés y a la Fundación Civismo por acogernos hoy aquí. Una fundación valiente y necesaria también, a quien no dejaré de transmitir públicamente mi aprecio. Muchísimas gracias. 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 Gracias.